¡SALUDOS A TODOS Y BIENVENIDOS A UNA AVENTURA ESTARGUARESCA! con el juego de Lucasfilms LTV Oscuridad Vader Inmortal Star Wars Spear Series bueno pues tenemos un nuevo juguito para festejar como siempre el día internacional del Star Wars si dice información de seguridad segura que el área de juego esté claro y el ambiente no sé qué si eliges pararse mientras juegas recuerda quedarse al centro del área de juego y no caminar o podía jugar esto sentado bueno lo haremos para los próximos vídeos empuja cualquier botón en tu control para continuar esta vaya era de esos que puedes jugar en una sillita dice ¿cómo prefieres jugar? ¡Uh! miren mis manos no sé si las vean ustedes pero yo las estoy viendo y dice ¿cómo quieres jugar? bien cómoda bien personalizada configura para personas que sufren sinestosis tendré que poner eso pero intensidad estándar ¡Uy qué genial! vamos al doyo de sable de luz para ver qué nos ofrece esto ¡Uy! pueden ver mis manitas no sé si las podían ver pero yo sí y por ahí tenemos al buen Darth Vadercillo este a lo lejos yo no veo nada voy a intentar no moverme es lo que me dicen estoy intentando anclar mis pies al suelo pero voy a bailar mientras tanto chubidu bidu bidu y bueno pues este jueguito no sé de qué va se supone que vamos a ir a enfrentarnos a Darth Vader y tenemos ¡oh! está muy lejos ¿cómo camino? ¡oh! si no sé que estén viendo ustedes pero soy diestro dámelo y ahora no sé qué hacer ¡oh! ¿qué es esto? voy a apretar botones ok con estos giro y ¡oh! jaja haré uno ¿qué hago con este? muere 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 me voy a disparar ahora de si no 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 dámelo aquí aquí que soy diestro a un lado tu conciencia y actúa por instinto saque los retomos remotos de entrenamiento cargan y disparan usa el sable de luz para desviar rayos y técnica sable de luz número uno mi salud tiempo último ok continuar ok segundo qué bueno que entramos aquí antes de pelear con Vader ¡ah! ¡desvia! ¡ay! anda ven 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 te estoy esperando ¡ah! muero muero tengo que ahí está ¡uy! muere muere cosa eh puedes ver las recompensas quiero ver recompensas babá terremotos quiero cambiar el color de mi sable y el diseño está muy feo vaya no tuvimos tantos puntos vamos por el que sigue vamos y voy a poner mi mano aquí para que se vea genial ¡oh! 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 ¡ah! ya me... oh Vamos, vamos Ven, bolita espacial Bueno, estamos mejorando nuestra habilidad Jedi Ahí viene uno ¿Hacia dónde? ¡Ajá! Ahí viene el rayito Desviamos Ahí vienen Vamos, acérquense ¡Vengan a mí! Aquí nos dispara Y solo queda uno Un arma elegante para tiempos elegantes Ahí está, sí, lo logramos Quiero matar esa cosa, pero No se deja Creo que... Oh, cristal kyber verde Perfecto, sí Mi color favorito, el verde Ganaste recompensas y... Cada vez recibes un golpe Y pierdes un reconocimiento imperial Bueno, no me importa Tenemos buena salud Y no logramos obtener ese Pero no importa Vamos al que sigue Muy bien Round 4 Esta mano me está sirviendo de nada Pero bueno ¿Dónde están? ¡Vamos! ¿Quién me disparó? ¡Ah! ¡Me dieron! ¿Dónde, dónde? ¡Acá! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Me dieron un golpe! ¿Es que? ¡Ven! ¡Ah! ¡Dos golpes! ¡Oh! ¡Ya me habría muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a mí! ¡Te estoy estrando! ¡Eso es! ¡Están muy lejos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Mi mano loca! ¡Au! ¡Au! ¡Vamos! ¡Ven a mí! ¡Te reto! ¡Ven! ¡Eso es! ¡Oh! Bueno, mi mano, como pueden ver, están enloqueciendo Hazlo o déjalo Intentos no Vamos a acomodar esto un poquito Ahí está Creo que es por esta razón Ahora sí, perdí muchos puntos Tengo que picarlo Vamos con el ¡Oh! ¡Desafío 5! O algo así ¡Desatada! Aquí estoy ¡Estoy listo! ¡Rayos! ¡Rayos! Pues ni que estuviéramos usando la forma por eso De estar De cortar, cortar Y Son tres rayos de luz que hay que desbloquear ¡Ay! ¡No sé! ¡Bolitas por todos lados! Es que aparecen cerca, pero no les ha alcanzado ¡Ah! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Este es lo que contó! ¿Dónde están? Tengo rayitos por dos lados ¡No sé qué hacer! ¡Ah! Perdimos Bueno Puedes saltar las rondas desatadas en el menú de pausa Reglas del rollo 1 Mantén detrás de la línea roja en el suelo Línea roja Podemos también girar ¡Oh! Bueno Lo logramos 30 eliminaciones Y vamos a hacer este último para continuar la historia Nada más Este Y a ver ¿Qué tal nos va? Ahora sí Tengo que pegarle eso Vamos A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Muero! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ah! ¡Qué genial! ¡Ah! ¡Oh! Son varios Esto se está poniendo interesante ¡Ven a mí! ¡Árale! Jedi Jedi Sith Lo que seas ¡Ah! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! Ok Y lo cortamos Se pone intenso Me tiemblan los pies ¡Ah! ¡Muere! 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 ¡Dale! ¡Ah! ¡Eres muy obvio! ¡Órale! ¡Sí! ¡Eres muy obvio! Bueno Recuperamos mi mano Hemos aprendido bloqueo Y vamos a ver que sí Ya sabemos bloquear rayos Y bloquear golpecitos Creo que sí va a ser necesario Que veamos todo el tutorial Pero mi mano ya enloqueció Un poquito ¿Qué sigue? ¡Oh! Dos a la vez No les temo Porque ya vi que Puedo atacarlos ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Oh! ¡Ah! ¡Voy a morir! Esto es como pelear contra Jedi Jedi traicioneros Que atacan dos contra uno Pero bueno El piquete Defensa y piquete ¡Ah! ¡Hay que estar atentos! ¡Ah! ¡Morí! ¡Morí! ¡Sólo me queda un golpe! ¡Vente! ¡Hay más! ¡Vengan por mí! ¡Ah! Esto estuvo intenso Ok Para hacer una parada Golpea el sable Para volver a poner a los rivales Hace una parada A un ataque débil Ok Se está poniendo intenso Pero necesario Dejen ajusto un poquito aquí Tengo Tengo el move en la mano Y Lo tengo Al parecer Al parecer ya me dio una vuelta Muy Muy loca Este Pero Y el escenario Estoy Tengo la tele aquí enfrente Pero Ahora el escenario Para acá Ok Estoy listo Venga Vengan a mí Au ¿Dónde está el sablecito? Vamos, vamos Ah, es que también tengo esas cosas No las había visto ¡Au, au! ¡Montoneros! ¡Montoneros! ¡Au! ¡Au, au! Ahora sí ¿Quién dijo yo? No puedo ¡Está muy lejos! ¡Ah, morí! Droid de entrenamiento Combate derrotado Bueno, también aquí El move empezó Como a enloquecer Voy a quitarme O apagar la mano izquierda Yo creo Vamos a ver Cómo salir de aquí Ajá, ajá, ajá Ahora sí A ver, déjenme acomodo Hacia el frente de la pantalla Creo que es aquí El frente No lo sé Ah, y vamos a Esto no sé qué hace Pero Se ve sorprendente Ajusto la pantalla A ver No Ajusto la pantalla Muy muevo A la derecha Un poquito Y quiero salir de aquí Pero no sé Manitas Bueno, vas a apretar Start A lo mejor con eso Logramos algo Logramos algo con Start Y vamos al menú principal Ronda 8 Son muchísimas rondas Así que Bueno Este Quiero Ajustate Coso Ajá A ver Ahora estás Vamos a Apretar el gatillo No me deja No me deja Ok Tache No, quiero salir de aquí Salimos Configuración No Ok Accesibilidad Volver a centrar Volver a centrar Volver a centrar Al jugador Salir Subir Solo me deja Poner los taches No sé cómo salir de aquí Eh Audio Accesibilidad Volver a centrar No me deja todo Me lo maneja mal Recompensas Sables Oh Vamos Arena Oh Es que Más bien Ya enloqueció Quiero picar ahí Déjate picar Centramos Pausa Mantén para centrar Y ahí Es que ¿Por qué llego ahí? Y aquí Llego aquí Y aquí Llego ahí Seguro que quiere salir Y volver al menú principal Sí Ok Estamos cargando El menú principal De este Super video De Vader Y al menos Hasta lo que voy Creo que vale mucho la pena Voy a intentar Ajustarme Hacia el Frente de mi Televisión A ver Ajá Ok Sí Estoy muy desajustado Ahí Se supone Recuerda Apreta cualquier botón En tu De este De movimiento Para empezar Asegura De seguridad Y vamos a darle Empuja cualquier botón Ok Ahora sí Vamos a iniciar Iniciar normal Bueno Vas a dejar este videito Hasta aquí Debido a que Tengo que apagar Uno de los moves Porque Entre los dos Están No sé Si enloqueciendo Y si se fijan Solo me deja ir Al dojo de sable de luz Y no me deja Comenzar la experiencia No me deja Se choca Así que Configuración Intensidad Para personas Que sufren Sinestosis Salir Hasta ahí Vamos bien Voy a estirar Mis moves Creo que tengo que Hacerme un poco Hacia atrás Y ahí está Iniciar Vamos a darle Iniciar Al menos Para ver un poco De historia En este primer video Espero No morir A veces pasa esto Con la cámara Si hay algo Tantitito Que lo bloquee O tenga algo Enfrente O de lado Ya no alcanza A verlo bien O a veces Simplemente La señal Entre ambos Moves Como que se enloquece Cosa que ya no pasa Con los meta Al parecer Están mucho mejor Calibrados Ya no tienen cable Pero Pues bueno Están muy caros Son para gente rica Hace mucho tiempo En una galaxia Muy muy lejana O sea Una historia Del futuro Pero en el pasado Mejor nos movemos Capitán Pues sí Pero qué quieres Que haga yo Sí 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 Activa 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 Activado Estoy viendo El move Hiperespacio Sí Agarrar 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 Ajá Ajá Uy Híperespacio Quiero apretar Quiero apretar cosas Repochito No tengo piernas Y no tengo nada Atrás de mí Pero quizás Entonces Puedes hacer Esas Upgradecidas Que te has prometido Para siempre Y Para siempre Sí 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 Sabe Se ve Que Vamos a estar En el hiperespacio Por un tiempo Aquí Así que, se sienten de vuelta y revisar nuestro loot, lo que llamas, el cielo es el limón Ah, mira eso, por el clasico de Harvest Vinta ¿Qué es eso? Pisas de guacal No sé dónde lo vende, pero... ¿Qué es esto? No hay idea, el Junk Peddler dijo que era algún tipo de artículo inferior No sé, quién sabe, aunque, ¿sabes qué? Vamos a seguir con eso Hace el Junk Peddler ahí A ver... No puedo agarrar todo Ok, sí puedo agarrar todo, por favor, quiero hacer algo interesante Ah, ahí está nuestro navegador El viento Oh, Scrag Parece que hemos tomado algo de daño ahí Bueno, intento re-routear el poder ¿Por qué no vas a escalar el navegador? Oh, ok, ok Está... No me dejó con la derecha Bueno, parece que la antena principal ha sido dañada Ok, vamos a cambiar de backup Ok Dice que vayamos a esto Aprieta Ok Ok Vamos a hacer la siguiente Puedo cambiar a sistemas de defensa Bueno, los deflectores de defensa están totalmente fuera de la línea Unos más atentos y nos hubieran sido tostados Colocamoslo hasta que podamos repararlo Ah, botón en el dedo Soy Spiderman Algo está mal, Capitán Vamos a verlo ¿Qué está en esa galaxia? Eso es imposible Algo nos ha tirado fuera del hyperspace Y nos ha llevado en el sector Atrevis Estamos en el interior Que interesante Porque no estoy haciéndote mucho caso En realidad Dame algo con que dispararles Voy a meter el dedo aquí Ah, mi dedo Ah, lo perdí ¿Qué haces? No No tienes piernas ¿Desde cuándo no tienes piernas? No tienes piernas ¿Desde cuándo no tienes piernas? Oh Este es Admiral Karius del Empire Galactic Tenemos subtítulos Por favor, Daniels No tienes control de tu ship inmediatamente Este es ZOE3 First mate en el Windfall Thoughy to my friends Uh, There must be some mistake Admiral, El Windfall es un humble salvage Lo que sea 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 No quiero ser destruido Lo que sea Lo que sea Lo que sea Si sabemos lo que eso significa ¿No? Ir a Mustafafa Ah Ah, ah, ah Que miedo Ah Me tapo los ojos mejor No Vamos, manita Yo soy más alto Debería Lo que sea Castillo de Vader ¿Qué está haciendo el Empire en ese montón de planes? Por favor. Tengo una mala sensación sobre este capitán. ¡Te enseño el dedo! ¡Es el dedo! No es el del medio, pero casi. Este... ¿Tengo algún blaster? Oye, ¿tienes armas? Sí puedo con ellos, son sólo 40. Este es Avril Karius. Presente tu navegador para inspección. ¿Sabes? Tengo la sensación de que están en nosotros. Voy a escoger los chips de crédito. ¡Suscríbete al anécdito! ¿Dónde borró el historial? Ah, ok. Borrar historial. Ejá, ajá. Ajá, ajá. Así es, eso estoy haciendo. Estoy oficialmente preocupada, Capitán. ¡Yo también! ¡Esto es muy lento! Oh, uh... Justo un momento. Sorry, nos está... ¿Ah? Yo no estoy haciendo nada, lo juro. ¡Ah! ¡Un, mil... ¡Tara! ¡seguo! ¡¡Ahhh! ¡Te pico el ojo! Esto es una incónd aside... Libro de Dios, tu te digamos que estuviéramosės... Obtienes protoss a las celles de conservación... ¡Suska! Mi nombre es Admiral Karius. En un momento, Darth Vader, lord de este Monavis, te dará una tarea en la que vas a fallar. Una palabra de consejo. No, Angel Vader. No. Cooperate, y te prometo una hermosa muerte que está pasando con ti. No eres el primer candidato a seguir bajo su escrutinio, y probablemente no serás el líder. Quiero huir. Esto da mucho miedo. Me estoy parando lo más derecho que puedo, y aún así se ve alto, imponente, impresionante. Aterrador. Puedes preguntarte por qué te he traído aquí. Tú necesitas hacer una tarea simple. Abra esta configuración, y te daré tu vida. ¡Oh, no! ¿Qué tal? ¡My God! No sé qué estoy haciendo, pero se está haciendo. ¡Ajá! Soy Spiderman. ¡Soy Spiderman! 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 ¡Soy Spiderman!